Lente Regional, noticias y opinión. Julián Daza, me acompaña precisamente Juan Vargas, Juan, bienvenido al Lente Regional y bueno, ¿cómo avanza en este concurso? Jefe, muchas gracias, un saludo muy especial para toda la gente que sigue al Lente Regional. Como usted lo decía, yo soy Juan Vargas, artista del departamento del Caquetá y soy uno de los finalistas del concurso A Medianoche Remix que está realizando Julián Daza. Donde Julián Daza quiso darle la oportunidad a los artistas que están empezando poder grabar esa canción a dúo con él. Porque pues le han hecho propuestas de que la grabe con artistas que están mucho más arriba ya a nivel nacional e internacional. Pero el hombre no, el hombre quiso hacer un concurso que fueran artistas, darle la mano a los artistas que estamos tratando de surgir. Y de un filtro de más de 100 participantes, ya estamos entre los 8 finalistas. Esperamos el apoyo de todos los caqueteños, de todas las personas que estén mirando esta nota para que me sigan en las redes sociales. Entonces especialmente necesito que me sigan en Instagram, Juan Vargas Oficial. Dejen un comentario, compartan, den su like para que también vayan al canal de Julián Daza. Julián Daza, también se inscriban, dejen su comentario, compartan con todos ustedes. Y así poder ser uno de los dos artistas que se monten en ese remix tan bonito. Y empezar a representar al caquetá a nivel ya nacional e internacional también. Bueno Juan, un pedacito de esa canción para que la gente se anime a apoyarlo en las redes sociales. Bueno, ese es el remix, Juan Vargas Oficial Daza. Y dice... Hágame el favor de hacerme el amor, mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Que estemos los dos, perdamos el control. Mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Hágame el favor de hacerme el amor esta noche, esta noche. Bueno Juan, ¿cómo avanza ese concurso? ¿Cuándo ya se tiene la definitiva? ¿Y qué hay que hacer para apoyarlo a usted? Bueno mi gente, el concurso del 16 al 17 van a ya dar a los finalistas del 16 y 17 de noviembre. Ya salen las dos personas que van a grabar como tal ya el remix de la canción. Lo que necesitamos es que la gente nos apoye en Instagram y en YouTube. Que se suscriban al canal de YouTube Juan Vargas Oficial, que me sigan en Instagram Juan Vargas Oficial, que compartan con todos sus amigos, con sus familiares. Y entre más interacción tengamos, entre más movimiento haya, pues son más grandes las opciones de poder estar montados en ese remix. Muchas gracias a Juan Vargas, quien participa en ese concurso de Medianoche Remix, que pues tiene como propósito cantar con Julián Daza, este artista también nacional de música popular, que pues quiere también darle ese impulso a los artistas caqueteños, a los artistas que buscan crecer en la música colombiana. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión.